¿Qué es la ciclomontañismo? ¿Qué es la ciclomontañismo? El deporte lo conocí hace un año a través de mi novio y unos amigos que nos empezaron a enseñar y con toda la disciplina que ellos tenían nos empezaron a dar tips y empecé a sentir el llamado a practicar. ¿Qué es la ciclomontañismo? ¿Qué es eso? Eso es súper importante porque así seas el más experto posiblemente vas a tener que afrontar algún obstáculo y te vas a caer. ¿Qué es la ciclomontañismo? Las escuelas, donde se realizan los costos y lo importante es que es una escuela muy especializada y ve el nivel de cada niña para que puedan ejercer este deporte.